Hoy 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alaurín el Grande ha querido sumarse un año más organizando esta mañana una serie de actividades dirigidas a los escolares de primaria de la localidad. Con los distintos centros escolares del municipio estamos realizando actividades muy variopintas, unas actividades todas lúdicas y educativas en las que tratamos distintos temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, como no podía ser de otra forma. Evidentemente el reciclaje es un tema que no podía faltar, pero también tratamos otros asuntos como pueden ser el consumo responsable y actividades que podemos realizar al día a día para que nuestro medio ambiente siga siendo de gran calidad y entre todos lo cuidemos. Los distintos colegios del municipio han ido acercándose por turnos a la Plaza de la Legión, donde se habían preparado unos stands informativos y han participado en las actividades y juegos con los que se han divertido al mismo tiempo que aprendían. Hemos hecho muchos juegos del medio ambiente. Pues lo estamos celebrando con juegos, hay monitoras que nos explican y estamos aprendiendo mucho. Hemos llegado y hemos hecho una actividad y yo creo que nos ha enseñado mucho sobre el medio ambiente y hemos aprendido mucho. ¿Qué habéis aprendido aquí esta mañana? Como una pila contamina, si la echamos en el agua contamina 600.000 litros de agua. Además se han repartido a los niños y niñas mochilas y chapas de recuerdo de este día. Las asociaciones East-West, OSA, Española y Madre Coraje han sido las encargadas de organizar estos talleres. Pues bueno, la idea hoy es concienciarlos de lo que es el reciclaje y el medio ambiente y entre ellos lo que sería el reciclado de ropa, que es muy desconocido y normalmente se suele tirar al contenedor orgánico. Entonces la idea es hacerlo entender que esa ropa tiene una segunda vida. Los niños sí están bastante interesados, mucho más que los mayores. Los niños saben bastante ya de reciclado, conocen muy bien los contenedores, digamos las reglas de colaborar con medio ambiente que son las 3R, reducir, reciclar y reutilizar, la conocen muy bien y sí que es verdad que están bastante interesados, mucho más que las personas mayores. El objetivo de estas actividades es concienciar a los más pequeños de la importancia del reciclaje y de cuidar el medio ambiente, algo que muchos de ellos ya tienen muy presente en su día a día. Porque yo creo que si no, no podríamos vivir con tanta basura. Porque si no lo reciclamos, podemos acabar con los seres vivos y podemos destruir el planeta. Yo tengo una basura doble, mi madre ha puesto una bolsa amarilla, otra bolsa azul y ahí echamos el papel, el vidrio, etc. En mi casa tenemos un par de cajas y están los residuos orgánicos, el plástico, el vidrio, etc. La mañana ha concluido con la lectura de un manifiesto en favor del medio ambiente por parte de algunos de los escolares. Esta actividad volverá a realizarse mañana para los niños y niñas de Villafranco del Guadalhorce. Una labor muy importante, la de sensibilizar a los más pequeños sobre la importancia de cuidar el entorno, ya que en sus manos está el futuro del planeta.